Por fin llegó el día Viernes 3 de Junio Y en su charro de Neucalpan Llega El grupo más saquillero que tú quieres ver La Maquinaria Norteña Que no tenga yo Que puede hacer Que no te haga yo La Maquinaria Norteña Va a llamarte Si yo sé que esto no va a acabar muy bien Vas a llorar porque sufrirás Pues me conozco, ya lo sé Viernes 3 de Junio Y en su charro de Neucalpan La Maquinaria Norteña La Maquinaria Norteña No tiene caso estar llorando por lo mismo Estos no prácticos son heridos Partido de Olivos Viernes 3 de Junio Y en su charro de Neucalpan Además Ascenso Norte Relativo Norte Conjunto Magia Norte Y en los intermedios Los mejores sonidos La preventa está que vuela 150 Taquilla un poco más Venta de boletos En los lugares de costumbre Recuérdalo bien Viernes 3 de Junio Y en su charro de Neucalpan La Maquinaria Norteña Se comprender Si es tu decisión La respetaré Viernes 3 de Junio Y en su charro de Neucalpan La Maquinaria Norteña La Maquinaria Norteña La Maquinaria Norteña Evento 100% confirmado Allá nos vemos Producciones Mercado Invita La Maquinaria Norteña La Maquinaria Norteña